entonces aquí estamos de regreso con otro vídeo aquí en familia play no dejamos pendiente algo y de la foto que estamos enseñando aquí de la sorpresa que me hizo para mi cumpleaños el cumpleaños pasado que ahí parece que me vine a grabar voy cuando llegué ella tenía la sorpresa y les digo ahí para que vean que también las mujeres hacen sorpresas entonces así se puede para los así está ahí también está fátima les detalles a la abogada yo no yo me la puedo a los fátima quiere salir si te dije yo que quería yo te dije para que me llevaras a comer por tu cumpleaños porque estaba despistando no porque como él se iba a ir y él se probé para el cumpleaños mío siempre me dejó invítame a comer pues yo a creer estaba borrado me invitaba a comer si que va vaya que vamos a mostrar la foto ahí déjalo si yo lo pongo loco aquí está cocinando ya le enseñamos en el vídeo anterior la foto de lo que prepara ahí está yo dije le voy a tomar fotos de recuerdos yo lo estrené solo para él le daba la tortilla me lo puse oye el rojo el rojo el rojo es pasión 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 sí que ahí está ahí comentan las mujeres que son detallistas también y que le preparan ahí en su cumpleaños hasta pastelitos mira son cosas son detalles y cosas que no se olvidan ya la mesa preparada mira mira como la preparo a ver quiero ver si me he hecho toda la mañana en el dólar comprando los detalles quiero ver se va a venir la lluvia aquí ve aquí estamos ahí en la mesa donde estamos preparados bien bonito quedó todo en la terracita eh va y entonces eso le quería mostrar porque quedó pendiente no lleva las fotos pero sí ya las encontré tenemos la secretaria aquí mientras tanto aquí a la carne dando su casi punto va que rico huele va por eso si hay tiempo vaya secret nosotros le decimos secret y se me ocurrió eso porque a veces ahí comentan que si de verdad secretaria y el abogado si de verdad es abogado sacó su profesión de abogado la secretaria cuéntenos que es lo que estudió secret iba a ser enfermera enfermera en enfermería me fui tres años cuando termine de hacer bachillerato que no estudia de instancia porque como está tan retirado de la ciudad no podía viajar ni nada igual no se podía por cosas económicas este y pues como mi sueño siempre fue seguir estudiando pues yo sabia de que no no tenía mucha esperanza de estudiarme y me dijo mi hermano quiere seguir estudiando yo si le digo pero igual le digo osea podía trabajar pero para enfermería no da tiempo para trabajar y estudiar por las tácticas aquí y allá pero en fin me empezaron a a me dieron el estudio poco a poco vayamos saliendo de los gastos pero igual se llegó un tiempo que no que ya no se pudo busque trabajo encontré pero no me daban tiempo para estudiar osea prácticamente quizás ya no tenía que seguir estudiando y así pasaba este si me deprimí pero igual por algo pasan las cosas y pero aprendí muchas cosas al abogado por ejemplo usted lo inyecta ajá igual a mi mami igual no le inyectas a ella también y a mi me enseñaste también a elmer a la rey si yo le enseñe a ella vos le enseñaste a la elmer a la elmer como me dijiste ah mira mira vos le enseñaste a el y el una vez que necesitaba que yo le pusiera me enseñe a ella pero lo mejor viene si este si este si me dolió no haber terminado pues porque ya iba bastante adelantada ya solo dos años me faltaban pero me conforme y pudiera seguir pero siento que ya estoy muy mayor no dejate que nunca es tarde yo se que no pero ya me la de si pero ya con hijos cuesta un poquito mas porque hay que dedicar tiempo la escuela si se puede si me he enfocado mas de que por el niño pero hay otra cosa que que yo veo que sacan los estudios y que no consiguen trabajo hay profesores sin trabajar este enfermo y hay un resto licenciados de administración de empresa cuanta gente sin trabajo porque ahora ya estudiamos antes antes estudiaban pocos ahora cualquiera estudia entonces eso hace que no consigan trabajo pero Dios sabe lo que hace a veces va uno dice que no pude pero ahí esta la secretaria vive en su casa trabaja miren ahora es secretaria no es enfermera nos decían porque nunca teníamos antes tiempo de ser novio y decían a casar para no ser casada y yo no me decidía por lo mismo en el estudio ajá dedicarle tiempo a mi estudio y ya después va pero ya después que ya no pude estudiar pues acepté la realidad acepté casarme y mira la carita igualito a rodrigo hey vos el corazón que rodrigo la misma carita hasta ruedita así cuando le das así a rodrigo la misma cara tiene grabamos una serie en aventuras la grabamos ahora a ver cuando lo sabe este le preguntamos a la Mered y a rodrigo a quien se parecía le digo a la Mered a quien se pareció vos todos dicen que a mi papá me parezco y a quien se que le pareció a mi papá y vos rodrigo yo a mi papá me parezco en verdad le digo en ese no hay duda que a él me parezco ajá al papá y es que rodrigo le dice es que al hijo no te tenés que guardar a tu papá porque son unas niñas que las niñas tienen que ver a la mamá y los niños a los papás pues sí sí es que el detalle es que así en persona así en los que nos conocen varios bastante personas dicen que se parecen bastante de hecho cuando estaba más pequeña se parecía más a mí cuando estaba pequeña sí este bueno y ahí los pies igualitos los míos la mano los dedos marca marca es mi marca siempre sí sí ni modo así es así pasa sí ah pero es que me caigo me caigo me caigo cuando va con todo uno es bien raro 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 es gay es que me llevé ahí está la cuestión, la secretaria es enfermera también, así que ustedes deciden si le llaman secretaria o enfermera de aquí por allá, eso si no por eso se vistió así, pues uno que se iba a casar con Oscar otra vez y lo otro que quería que hablara que era enfermera la conclusión es que no logré graduarme pero me gradué de mamá si por eso, es importante te graduó, Oscar te graduó, él atrevidó a graduar está bueno es lo primero está bueno no, por eso por eso como ahí depende de cada pareja depende de la decisión que tomen mira, ya lleva ya lleva otro y vienen más oye tela ajá no, no dijo la madre no son buenas las espinacas dijo la madre no son buenas las espinacas dijo la madre ah no, por pedias que dijo que no quería ver porque hay que dicen malcriadezas ahí no, es que a lo menos en la mañana lo que dice no, no voy a tomar la palaja dice que no es adecuado para ella ya no voy a ver Popeye porque dijo que se la llevaba el diablo mamá, y vos por qué se miraba todas esas cosas cuando vas a ver chiquita porque eso miraba lo que salía en el tele no tenía donde escoger ah, eso bueno, eso malo y solo había una vez a la semana que me encanta caballo, ahora en YouTube busca lo que uno quiere ver por ahí apareció la Nelly ya se fue a hacer un sueñito y vean ella en refrescada la muchacha bueno, entonces vamos a continuar ahí con otro video ya dijimos que lo que estaba pendiente es lo de la secretaria que también este casi, casi fue enfermera pero sabe mucho de enfermería ajá y ahí ya para conocer un poquito más regresamos bueno, bueno